Buenos días, feliz domingo, les saluda Margarito Ropesa. En tan solo dos meses al aire, abriendo puertas, ya se ha convertido en un programa de opinión de referencia nacional. Generamos noticia con nuestros invitados y la mesa de análisis para dar a conocer lo que está ocurriendo en el país con diversos sectores de Venezuela. Nos encanta que estén allí cada domingo a las 8 de la mañana desde la tranquilidad de sus hogares. Gracias, muchísimas gracias. Para interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales arroba benevisión bajo la etiqueta abriendo puertas por bebé. Comenzamos. Abriendo puertas Nuestro invitado de esta semana es Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional. Bienvenido a este programa de Abriendo Puertas. Muchas gracias Margarita por la invitación. Adelante, por favor. Jesús Faría nació en la parroquia El Valle. Es caraqueño. Es político y economista. Fue ministro de comercio. Fue constituyente en el 2017. Profesor de economía política de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Bolivariana. Bolivariana, hijo de un líder emblemático del Partido Comunista de Venezuela, Jesús Faría. Muchas veces me ha hablado de su padre con mucho orgullo. Actualmente es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas de la Asamblea Nacional. Y se me ocurre, como primera pregunta, ¿chavista o comunista? Bueno, no hay posibilidad alguna de que los comunistas no puedan ser chavistas. Hay una identificación plena. De tal manera que esa gente que se autodefine comunista y están en la banda de la derecha, en la acera de la derecha, haciéndole juego al imperialismo, están totalmente desubicados, están extraviados en la historia y en el mundo político. Ser comunista y ser chavista en la actual revolución bolivariana. Preside una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional y del país. ¿Cómo podría calificar actualmente la economía cuando algunos economistas y voceros de la oposición dicen que no está bien, que vamos para mal? ¿Cuál es la coyuntura actual económica del país? Mira, yo te voy a arrancar con una observación muy crítica en relación a algunos analistas económicos del país. Están sesgados, tremendamente sesgados por el tema político y el prestigio que pudiesen tener, no digo que los tengan, pudiesen tener, los ponen ahí en duda. Todos los pronósticos son absolutamente negativos, por una parte. En muchos casos, esos pronósticos después no se corroboran con la realidad. Se observan procesos y fenómenos positivos, como los que te voy a comentar ahora. Y sobre todo, hay una tremenda hipocresía en todo este análisis económico del país que hacen estos voceros que son muy críticos del gobierno y de la revolución bolivariana. El factor fundamental, la condición esencial que determina la coyuntura, el desempeño, el comportamiento, el desarrollo económico y más allá del económico, el social y político nacional, lo dejan por fuera. Te lo repito, de manera muy hipócrita, porque ellos saben que está ocurriendo acá una guerra total contra nuestro país que tiene expresiones militares, políticas, diplomáticas, comunicacionales y una muy especial, económica. Más de 900 sanciones ilegales y además de ilegales, profundamente criminales, no contra los líderes de la revolución, fundamentalmente contra la población. Nos impiden producir y vender petróleo libremente en el mundo. Nos impiden producir y colocar nuestras riquezas naturales, empezando por el oro, libremente. No tenemos ni una sola cuenta en el exterior, un banco corresponsal que nos permita cobrar y realizar pagos. Estamos desconectados. Pagando a los acreedores. Sí, estamos desconectados de todos los mercados financieros internacionales y del comercio internacional. Entonces, bajo esas condiciones, analizar la economía venezolana y no tomar en consideración esa situación, bueno, eso es una distorsión gigantesca. Y un propósito político es lo mismo hacerle el juego a los que están tratando de destruir el país, incendiar la nación. Es decir, quieren colapsar la economía venezolana como poéticamente dijera Donald Trump recientemente y públicamente. Y como lo dicen ellos con el mayor descaro, esto trae como consecuencia una crisis social colosal, colapsa también el país. Hay una insurrección popular y tumba al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese era el plan. Pues bien, estos señores, voceros económicos de la oposición, de la derecha, tienen esa tarea, generar expectativas muy negativas para que lo que está promoviendo los Estados Unidos, por cierto, con la actuación vergonzosa y apátrida de actores de la política venezolana que ahora se lanzan a la campaña presidencial como si nada hubiera pasado y buscan el voto de un pueblo que ha sufrido terriblemente los embates y las consecuencias terribles y durísimas de este bloqueo económico y el pueblo, por supuesto, no le va a hacer caso en lo absoluto a esa solicitud de confianza y de apoyo a esos sectores. Bueno, como si no hubiese ocurrido nada, le piden el voto a la población. Eso es parte del juego. Y generan, o es su propósito, generar expectativas que son muy importantes en la economía porque determinan las decisiones que se adoptan y que se toman, sobre todo en el ámbito empresarial, expectativas negativas para que el bloqueo y las consecuencias del bloqueo se vean reforzadas por sus posiciones. Afortunadamente, cosa muy positiva que podemos reseñar y sobre todo la proyección del desarrollo económico nacional es de optimismo para lo económico y sobre todo para lo social, Margarita. El CENIAT, veo esta información en las redes en las últimas horas. El CENIAT recaudó más de 11 millardos de bolívares solo en el mes de julio. ¿Está funcionando la recaudación fiscal? Si no fuese por el CENIAT, yo quiero felicitar acá de una manera muy sincera al CENIAT, a Cabello, y a David Cabello y a todo su equipo porque han hecho un trabajo espectacular. Los ingresos petroleros, que son los ingresos fundamentales del país, se desplomaron, Margarita. Te voy a dar una cifra nada más. Nosotros recibíamos en promedio anualmente entre 45 mil y 50 mil millones de dólares por concepto de exportación petrolera. Eso entraba al Estado a través del fisco, a través de otras vías y se invertía fundamentalmente en lo social. Eso se desplomó el año 2020. Ese 50 mil millones se transformó en, ¿tú sabes cuánto? En menos de mil millones. El CENIAT tuvo que recoger esa tremenda carga y con una creciente y eficiente esos ingresos colocarlos al servicio de todo el Estado y sobre todo de la población para seguir construyendo viviendas para la alimentación, para el deporte, para la salud, la educación en condiciones de deterioro porque había menos recursos. Pero esa tarea ha sido muy importante y ahora observamos cómo los ingresos comienzan a aumentar de manera consolidada por dos razones. La primera, que la economía ya funciona a otro ritmo ascendente después del bache que sufrimos nosotros a comienzos de este año. Y, en segundo lugar, la eficiencia en la recaudación de los impuestos de esa importantísima institución financiera del país. El Bolívar perdió 5% de su valor tan solo en el mes de julio. Vamos a ver un sonido que tenemos del economista Azdrúbal Oliveros, precisamente sobre el comportamiento del dólar. Mira, la paridad real, según nuestros cálculos, que es un indicador que además varía mensualmente por la alta inflación, en este momento entra en torno a 70 bolívares por dólar. El problema de esa tasa es que, como dije antes, no es una tasa estable, sino que es una tasa que en función de cómo se mueva la inflación también se va adaptando. Si tú me hubieses hecho esta pregunta hace un año, esa tasa de equilibrio era 25. Y fíjate cómo se ha movido hasta hoy a 70, en parte por la presión de inflación. O sea, que vamos a llegar a 70 en algún momento. En algún momento, exactamente. ¿Seguirá moviéndose el dólar según estos parámetros? A eso me refería yo, Margarita. Una gran hipocresía lanzan con una mala fe tremenda y tratando de confundir a la opinión pública estos indicadores. Primero, que están sobredimensionadas. Vamos a llegar a 70. Bueno, imagínate, como yo te diga, va a llover. Puede que pase una semana y algún día va a llover. Eso por una parte. Y segundo, tú no puedes describir lo que está ocurriendo sin ir a las raíces. Eso es una charlatanería. Eso lo puede hacer cualquier persona. Un estudiante de primer semestre puede decir, bueno, la tasa de cambio se está comportando de esa manera y la inflación de esta, es una descripción, pero la ciencia económica implica el análisis profundo y ahí tienes que decir por qué ocurre eso. ¿Por qué el mercado cambiario está tan desprotegido en nuestro país? Ya te decía, el mercado cambiario es el lugar donde se compra y se vende las divisas. El principal ingreso de divisas del país es la exportación petrolera. Y eso fue lo que golpeó con más fuerza. El bloqueo que de una manera miserable y criminal aplica el gobierno de los Estados Unidos con el aval de la ultraderecha en Venezuela y en el país. Exactamente. Tú eliminas ese factor del escenario político y económico de este país y la situación para nuestra población cambia de manera dramática, incluyendo el tema inflacionario. Entonces, atacan a la moneda del país. A través de eso le cierra los ingresos de divisas y, por supuesto, ese mercado cambiario se queda muy frágil, muy frágil. ¿Ante qué? Ante los embates especulativos que tampoco lo menciona este economista que usa la ciencia para el adorno y no como herramienta para analizar la situación que ocurrió a comienzos de este año y al final del año pasado que hubo esa presión alcista muy importante sobre la tasa de cambio. Esta es una economía especulativa, desde que es petrolera. El carácter rentista de nuestra economía le imprime ese sesgo especulativo, hacer mucho dinero con poco esfuerzo, eso sí, teniendo recursos financieros para intervenir. Si eso genera efectos terribles en la población, no le importa a los especuladores. El especulador tiene un cálculo, hacer una ganancia fácil y rápida. Eso ha ocurrido aquí siempre, en Venezuela. Pero este es un escenario distinto. ¿Por qué? Porque se le agrega otro factor. ¿Cuál es el factor? Estos especuladores que hacían gigantescas fortunas antes de la revolución bolivariana, ahora están buscando capturar el poder nuevamente para recuperar sus privilegios. Entonces, tiene un propósito político, además del económico, desestabilizar el país. La economía venezolana venía creciendo, la inflación venía descendiendo, los niveles de consumo venían mejorando y consolidándose. Bueno, afectaron el enlabo más débil, que es la tasa de cambio, con un propósito político desestabilizar. Entonces, yo no puedo decir la inflación aumentó. Bueno, la inflación aumentó, si la inflación aumentó, lo que tengo que leer es una estadística. Pero mi tarea es decir por qué. Y ahí en donde tú evalúas hasta qué punto el análisis es sincero y a quién sirve ese análisis. Aquí obviamente sirve a todo ese propósito de destruir la economía. Luigi Pizella, presidente de Conindustria, informó que se va a eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras en Bolívar. ¿Cómo se va a aplicar esto? Bueno, no tengo conocimiento al respecto. Ya tendrá él sus bases para haber declarado eso. En todo caso, las fuentes de ingresos del Estado venezolano están determinadas por ingresos ordinarios con fuentes ya establecidas y consolidadas y otras que son de carácter coyuntural. Venimos de una situación muy compleja. Todavía no hemos salido de esa situación. Afectada, nuevamente te lo reitero, por el bloqueo. Eso deterioró de una manera dramática. Los ingresos fiscales se tuvieron que establecer nuevos ingresos y bueno, en la medida que se vayan generando nuevas condiciones iremos nosotros estableciendo esos referentes tributarios. Pero si me preguntas a mí si eso va a ocurrir o no, yo no tengo conocimiento. En todo caso, la actual estructura tributaria ha hecho un milagro. Para sostener a la economía venezolana, garantizar la estabilidad, permitir que el Estado desarrolle sus políticas, sobre todo las políticas sociales, en condiciones de enormes restricciones que ya te describí cuantitativamente. Y te voy a decir otro dato. Desde el año 2017 hasta la actualidad, en el año 2017 iniciaron las sanciones estas por parte del gobierno de Donald Trump, nosotros hemos dejado de percibir 160 mil millones de dólares. Eso era lo que ingresaba al fisco y al Estado en general para poder desarrollar toda la gigantesca obra social del chavismo. Bueno, tuvimos que recurrir a otros medios. Y en la medida que se vayan subsanando las condiciones, iremos ajustándonos a esa nueva realidad. Habrá la posibilidad, a través de una medida del gobierno o a través de una ley en la Asamblea Nacional, de que la banca, al menos la pública, le dé créditos a los venezolanos, pero créditos importantes para poder invertir como era en el pasado. Yo sé que está el problema del encaje legal. Sí, el encaje legal se está aplicando en estos términos, Margarita, porque hay una masa muy importante de dinero en circulación y esa masa de dinero busca un destino. ¿Cuál es el destino? Adquirir bienes, adquirir servicios y también adquirir divisas. Si tú incrementas esa masa monetaria, puede ocurrir, y de hecho en una economía especulativa ocurre que factores muy poderosos, comienzan a comprar dólares en abundancia con ese dinero. En lugar de invertirlo, productivamente comienzan a comprar dólares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando el bolívar se devolue, obtenga mayores ingresos. Y con el propósito oculto de afectar políticamente el país, como ya te expliqué. Entonces hay que tener mucho control sobre eso y para eso se incrementa el encaje legal. Eso impide que nosotros podamos desarrollar una política crediticia para fomentar la inversión. ¿Queremos hacerlo así? No es que queremos hacerlo así. Nos han impuesto esa condición. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros pudiésemos haber obtenido esos 160 mil millones de dólares? No tuviésemos necesidad de un encaje legal de 67%, estaría en el histórico de 12, 15% y estaríamos otorgando créditos como lo hacíamos antes que se desencadenara esta guerra contra la economía venezolana. Esa es la realidad. Entonces cuando uno dice las cosas y tú le preguntas a uno de estos opositores que opinan de economía, por supuesto que no te van a decir eso. Te van a decir, no, le encaje muy alto y quieren estrangular a la economía. Pero ¿por qué no dicen cuál es la razón? ¿Y por qué no dicen cuál es la política nuestra? ¿Y por qué no se dice que es una condición muy especial la que ha conducido a estas decisiones que estamos adoptando? Pero lo que sí te puedo decir es que en la medida en que el año avance y la situación se vaya estabilizando, ese encaje legal va a ir disminuyendo y se va a restablecer la capacidad crediticia de todo el sistema financiero venezolano. Hablemos de los BRICS. El presidente Nicolás Maduro confirmó que Venezuela ya solicitó oficialmente la entrada a los BRICS. ¿Qué va a significar eso para el país? Sí, lo dijo en una reunión muy importante con el presidente Lula, en el marco o previo a la reunión del Mercosur. Los BRICS es un nuevo polo de poder en el planeta. Ahí está representada el 40% de la población mundial. Ahí está una tercera parte de toda la producción del planeta. Se produce allí. Hay reservas energéticas gigantescas para abastecernos solamente a ese bloque de poder, sino al mundo entero. Y además tiene abundantes insumos y materia prima para su procesamiento. Una base industrial fundamental, un potencial exportador. Es una gran potencia, es un polo de poder y no solamente económico, por cierto, es también político y militar. Y ahora hay un proceso de apertura de acuerdo a lo que hemos podido percibir. El presidente Lula va a la cumbre en Johannesburgo este mes de agosto con la propuesta, que tengo entendido ha sido aceptado por la mayoría de los otros países de los BRICS, de aceptar nuevas incorporaciones. ¿Qué ha ocurrido? Eso ha despertado el interés de la inmensa mayoría de los países del planeta, me refiero a los países no alineados, a los que no pertenecen al mundo occidental dirigido por los Estados Unidos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque nosotros estamos en la necesidad, desde el punto de vista de la configuración del mundo, de reordenar el planeta, buscar un nuevo orden mundial. No podemos seguir existiendo con una hegemonía absoluta de los Estados Unidos, no podemos seguir existiendo y no podemos fomentar el desarrollo de naciones pequeñas, de naciones con escasos recursos, que son la mayoría del mundo, en condiciones donde los Estados Unidos chantajea, impone sus intereses, neocoloniza a esas naciones, los expolia, les roba sus recursos, y en el caso nuestro, como te decía, nos chantajea, no sigue nuestro rumbo político, entonces yo te impongo un conjunto de sanciones para que te arruine. Ese orden mundial está agotado y como existe una fuerza poderosa que está planteando algo distinto, que se respete a las naciones, que se respete la autodeterminación, que existe el principio de cooperación, que no se apliquen las asimetrías, uno más grande, uno más pequeño, el grande impone las condiciones a los pequeños, si no existe equidad y justicia, todos están despertando y consolidando su interés hacia ese planteamiento de los BRICS que nosotros compartimos plenamente. El presidente de Fede Cámaras, Adán Sely, se reconoció que las sanciones han empobrecido al país. ¿Qué opinión le merece estas afirmaciones? Me parece un paso interesante y acertado. Todo el mundo sabe la relación traumática que ha existido entre el gobierno y Fede Cámaras. El presidente de Fede Cámaras fue el presidente que, dictador que derrocó al comandante Chávez y siempre ha habido críticas y en muchas ocasiones, en estos 23 años de revolución, Fede Cámaras se ha puesto al frente de la desestabilización económica y también de posiciones políticas que a ellos, por supuesto, como actores económicos no les compete y que acepten esa situación, creo que es asumir una realidad, que por cierto, señala de manera indirecta que otras personas que están avalando y se aferran a las sanciones, bueno, las está denunciando como una actitud criminal. Hace pocos días, el señor Barbosa, que encabeza el famoso 4G, dijo de la manera más descarada y cínica que no se podían desmontar las sanciones porque eso era parte de una negociación. Es decir, que a ellos no les importa para nada lo que sufre el pueblo en estas condiciones tan terribles, el sufrimiento que ha atravesado y que sigue viviendo. Para ellos, la sanción es una medida de presión, no para llegar a acuerdos políticos, sino para derrocar a un gobierno. Entonces, ¿tú crees que la población va a pensar que estos señores pueden tener un mínimo de sensibilidad social para que en el supuesto negado llegasen al poder aplicar alguna política en función del beneficio de la población? Eso está absolutamente descartado. Un político que sin absolutamente ninguna ética toma una actitud y una posición de esa naturaleza está descalificado para gobernar o para asumir algún tipo de responsabilidad en este país. Bueno, Fede Cámara, afortunadamente, ha dado esa posición sin ser chavista, sin ser comunista, sin ser socialista. ¿Hay dinero en estos momentos para ajustar el salario mínimo de los venezolanos? Mira, ese es uno de los temas fundamentales. Estas sanciones apuntaban en muchas direcciones. Para colapsar el país, como lo decía Donald Trump. Y una de esas era el salario. Quizás era el objetivo fundamental. Porque el salario es lo que permite la vida, que se puedan sustentar y satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de la población que vive de un salario. Y además el salario, invertido en la economía, bueno, es un motor fundamental para el crecimiento. Y ellos sabían que impactando el petróleo y otros aspectos de la vida económica del país iban a afectar dramáticamente el salario. Lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro ha sido algo heroico. Y no me refiero a reconocer que hay la necesidad de aumentar los salarios. Eso está fuera de discusión. Si hay alguien preocupado por el tema del salario es el gobierno bolivariano. Y especialmente el presidente Nicolás Maduro. Y ha incrementado los ingresos de los trabajadores. Muchas veces en la noticia observamos estos opinadores económicos. No, el salario está en tanto. Sí, efectivamente el salario está muy bajo. Pero en estas condiciones excepcionales, el ingreso que va más allá del salario ha aumentado. No a los niveles donde nosotros queremos estar. Pero se ajustaría antes de finales del año. Eso no lo puedo decir yo. Porque para eso se necesita un cálculo. Eso no depende de un deseo. Porque si fuese por nosotros, por los intereses que nosotros representamos y que nosotros defendemos, los salarios estarían en los niveles que los colocó el comandante Chávez antes de que se desatara esta guerra económica. Que eran los niveles más altos de toda América Latina. Algo que nunca había sucedido en este país. Nunca. Solamente con un gobierno bolivariano. Ahora, hay que ver cómo aumentan los ingresos. Porque el salario es el ingreso que se ha generado. Y para incrementar el salario tenemos que disponer de ese ingreso. Y ese es el interés nuestro de incrementar el ingreso. Y precisamente tratar de deteriorar el ingreso es el interés del gobierno de los Estados Unidos y de los que hacen política en Venezuela en función de esos intereses para afectar a la población. Vamos a ir rápidamente porque no podemos dejar de hablar de política. ¿Cómo ve las elecciones primarias de la oposición? Es un disparate. Yo no voy a opinar mucho al respecto porque esa gente se está ahogando ahí en ese charco. Pero es una chapucería espantosa. Primero, es una situación fraudulenta contra toda la población. Visualiza. Han hablado de primaria y de participación y eso no está absolutamente garantizado. Y lo otro que te quiero decir, ellos están en una situación tan lamentable para ellos, por supuesto. Para ellos que ahí lo que reina es la pelea, la división, la fractura y sobre todo la desconexión con la población. Imposible el consenso, una unidad. Que ellos se las arreglen. Que ellos se las arreglen. Pero si hay uno o varios candidatos, ninguno de ellos, ninguno de ellos va a poder establecer una conexión con nuestro pueblo. Porque le van a tener que aclarar a la población por qué ellos estuvieron fomentando invasiones militares en nuestro país. Todos esos candidatos, y ahí están las pruebas, nadie puede decir que no estuvo allí, allí, arrodillándose frente a un gobierno extranjero, una gran potencia imperial como los Estados Unidos, para que vinieran a invadir este país y derrocar a un gobierno democrático. Esa no es la política. La política es construir una mayoría, ir a una elección y, bueno, ganarle al gobierno bolivariano. ¿Por qué ellos estuvieron avalando cada una de las sanciones que impide que nuestro pueblo tenga servicios públicos, que tenga salarios dignos, que tenga mejor educación y que tenga salud? ¿Por qué lo hicieron? Porque tienen una actitud criminal. Yo te voy a hacer dos comentarios en relación a ese escenario electoral. Número uno, ellos ya tienen su campaña preparada. De la manera más cínica van a decir, bueno, el pueblo está sufriendo y tenemos que salir este gobierno. Bueno, nosotros le vamos a demostrar, y para eso estamos desplegándonos por todo el país, quiénes son los verdaderos responsables de cada uno de los problemas, no de la mayoría, de cada uno de los problemas que vive nuestra población. Número dos, y número rápidamente, Margarita, ellos están en este proceso preelectoral con un propósito desestabilizador. Escríbelo allí. Violencia señala Diosdado Cabello. Y dentro de poco tú me puedes volver a invitar a mí, tú me dijiste eso, Jesús. En cualquier momento, cuando se lo indique la embajada norteamericana, ellos van a desatar una política de confrontación, de conspiración y de violencia, como lo han venido haciendo de manera sistemática en el pasado. No creen en democracia, no creen en elecciones, sino cuando les sirve para desestabilizar y tratar de derrocar al gobierno. Ha sido su historia, y esa historia los va a sepultar nuevamente. En esa misma silla, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, indicaba que habría que allanar el camino, por si gana la elección primaria, un inhabilitado, para ver cómo se le puede quitar esa inhabilitación y permitir que se midan en las elecciones presidenciales. Sí, y allá es parte de la conspiración. Están, son instituciones del Estado venezolano. No creen en instituciones, no creen en democracia, no creen en absolutamente nada. Los que están inhabilitados a forma de creer, cometieron delitos de diferente naturaleza. Algunos de ellos de traición a la patria. ¿En qué país del mundo, en qué país del planeta, Margarita? Una persona que haya estado al frente de un proceso de conspiración, un proceso de injerencia, avalando, vengan los Estados Unidos a concretar lo que están diciendo allí, que tenemos que derrocar un gobierno. ¿Quiénes son los Estados Unidos para decir quién gobiernan en este país o no? Eso lo decían los venezolanos. Ah, pero hay gente que avalaron eso. Pero de la manera más descarada y de la manera más militante. ¿En qué país del planeta van a permitir que esa persona participe en un proceso? Eso es un delito. Eso no es una opinión política. Eso no es una manifestación de una posición partidista, política o ideológica en relación a lo que debe ocurrir en un país. Es un delito lo que están cometiendo y aquí hay normas, aquí hay instituciones, aquí hay leyes y nosotros vamos a hacer que se cumpla. En una sola palabra, si me puede definir a las siguientes personas. Vladimir Putin. Un gran líder mundial, gran líder mundial. Diosdado Cabello. Un hermano y una referencia del chavismo en Venezuela. Adam Celis. Un empresario, creo que composiciones realistas. Juan Guaidó. No creo que haya una palabra que pueda definir una descomposición moral tan espantosa. Una última pregunta. ¿Tiene Jesús Faría aspiraciones de ocupar algún cargo de elección popular, por ejemplo, la alcaldía de Caracas? No, yo nunca he tenido aspiraciones de ninguna naturaleza. Yo militaba en el Partido Comunista de Venezuela hasta que el comandante Chávez nos convocó a conformar al Partido Socialista Unido de Venezuela y ahí no había nunca peleas por cargo porque no teníamos ninguna posibilidad de alcanzarlos con los pocos votos que teníamos. Y cuando vinimos al PSUV, jamás yo que diga, hay aspirado a alguno, ni a uno solo, a los cargos que he estado es porque, bueno, se han dado las condiciones, pero no porque hay una aspiración. Y mi única aspiración es contribuir a la revolución bolivariana. Y estoy absolutamente seguro, y estoy muy sincero, que esas contribuciones no se dan desde estos cargos, exclusivamente de estos cargos de elección popular o de alto gobierno. En las bases, yo he estado mucho en contacto desde que estaba en el Partido Comunista y ahora mucho más en el Partido Socialista Unido de Venezuela, es en la base donde nosotros tenemos la principal tarea en vinculación con el pueblo, ayudándolo en su organización, en su desarrollo político, ideológico, ahí es donde se hacen las mayores contribuciones. Para eso no hay que tener ningún cargo. No, 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 no tengo ninguna aspiración, Margarita. La aspiración es servirle a la patria. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas del Parlamento. Y saben ustedes qué son las economías emergentes. En la próxima parte, en la mesa de análisis. Ya venimos. Abriendo Puertas Los mercados emergentes son países o economías que se encuentran en una fase de transición entre vías de desarrollo y países ya desarrollados. El término economía emergente se popularizó en los años 80 y ahora vuelve a estar de moda. Está preparada Venezuela para hacer una economía emergente. Ese es el tema de nuestra mesa de análisis de hoy, con expertos en la materia. Helio Córdoba, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Sandy Gómez, economista de la IESA, gerente de investigación de ARCA. ¿Qué es ARCA en principio? ARCA es una firma de consultoría local, basada aquí en la ciudad de Caracas, que está especializada en análisis económico para inversiones y valoración de empresas. ¿Qué son economías emergentes y cuáles son sus características? Vamos a comenzar con la dama. Gracias, Margarita. Tal como tú lo señalabas hace unos segundos atrás, una economía emergente es una economía que se encuentra en un periodo en que ciertos indicadores y ciertas instituciones tienen que madurar para poder ser considerada una economía desarrollada. Sin embargo, los criterios varían según la persona o institución que determina cuál es la definición. Una de las primeras organizaciones que trajo a la mesa la definición de mercado emergente o economía emergente fue el Banco Interamericano de Desarrollo. En la década de los 80, como tú lo mencionaste, la banca de desarrollo es normalmente la banca, sabemos que no es banca comercial, es una banca especializada en brindar soporte a países que tienen indicadores en desventaja versus sus pares, porque además aquí hay mucho de relatividad. Tú sabes que una economía está en vías de desarrollo o es emergente o es desarrollada porque tienes con quién comparar. Entonces se establecen unos criterios y se dice, bueno, mira, una economía desarrollada, por ejemplo, tiene bajos niveles de pobreza en su población. Entonces cualquier economía que tenga altos niveles de pobreza ya entra en una categoría distinta. Entonces ahí es donde puedes empezar a hablar de una economía emergente o en vías de desarrollo. Otras características relacionadas con la definición están también vinculadas a cómo está, cuántos lazos comerciales tiene esa economía con el exterior. Si la economía es diversificada en cuanto a los elementos de su Producto Interno Bruto, muchas veces si la economía no está diversificada, eso es una señal de economía emergente o en vías de desarrollo, dependiendo del criterio. Y lo otro tiene que ver también con desigualdad, cobertura de servicios básicos, la calidad de las instituciones. Son varias características, yo creería que esas son las principales que podemos mencionar. Elio, países emergentes. Se menciona Brasil, India, China y Sudáfrica. ¿Por qué? Sí, en efecto, como muy bien se ha señalado, estos países se consideran emergentes porque todavía, cuando los comparamos con el resto de economías desarrolladas, pues, no cumple con algunos requisitos. Un requisito fundamental desde la perspectiva económica es el desarrollo de las fuerzas productivas y el grado de tecnificación de los procesos con el objeto de abaratar costos. Estas economías emergentes son economías que vienen implementando un conjunto de políticas y que, progresivamente, van ocupando un mayor peso y una mayor relevancia en el comercio internacional. El presidente Maduro ha confirmado el interés de Venezuela de formar parte del BRICS. ¿Está preparada Venezuela para esto? Creo que una de las primeras consideraciones que uno hace cuando escucha esta intención es revisar primero el tamaño de las poblaciones de esos países. Esos países, en su momento, se volvieron relevantes, no solamente por sus capacidades económicas, sino que la población que tienen ya les da como una ventaja particular, porque son poblaciones muy, estamos hablando de cientos de millones de personas, que tienen una capacidad productiva y una capacidad de consumo. Eso hace que el peso que esas economías o esos países pueden tener en el comercio internacional, como lo mencionábamos hace unos minutos, sea distinto al que puede tener un país como Venezuela, donde somos significativamente más pequeños como población. Hay otras cosas que podríamos ver que ciertamente calzan con las definiciones convencionales de mercados emergentes y es que nosotros seguimos siendo una economía muy poco diversificada desde el punto de vista del PIB. Nosotros estamos todavía bastante inclinados hacia generar ingresos a través de materias primas. Eso es algo que habría que revisar porque las otras economías de los países que conforman el bloque BRICS son economías mucho más diversificadas. La intención es muy buena y está perfecta porque en todo caso estos son procesos de largo plazo. Si ya hay una intención de política pública o de política económica para perfilar el país hacia esa dirección es algo muy positivo, pero tenemos que superar algunas condiciones para poder calzar con la definición de mercado emergente. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué tiene que hacer Venezuela? ¿Qué medidas se deben tomar para ir en vías de adecuarse a un mercado emergente? Sí. Un país emergente. Yo estimo que cuando el presidente Nicolás habla de la incorporación de Venezuela a los BRICS está haciendo un análisis desde la geopolítica y desde la dinámica que se está dando en el tablero internacional a raíz del posicionamiento de China, el posicionamiento de Rusia, el posicionamiento de la India, de este conjunto de economías que están planteando un conjunto de esquemas y de alternativas distinto a lo que existe en este momento, es decir, lo que se ha venido denominando como el orden mundial actual, que atraviesa una crisis y esa crisis es el resultado de la hegemonía que ejerce un país fundamentado en el carácter supranacional para tomar decisiones de manera unilateral hacia otras economías o hacia otros territorios. En este sentido, este bloque de economías tiene por objeto replantear el ordenamiento mundial, que es lo que se viene denominando como un nuevo orden mundial, pluricéntrico y multipolar, donde se toman decisiones y donde se respeta la soberanía y el camino que deciden los pueblos en el mundo. En este sentido, creo que es muy importante, puesto que allí habla China y habla Rusia, donde plantean la creación de un nuevo sistema financiero, una nueva banca para el financiamiento de los países en vías de desarrollo o de las economías emergentes y donde se habla de un proceso de desdolarización del comercio mundial con el efecto de generar un nuevo equilibrio mucho más sano para la actividad comercial nacional e internacional. ¿El petróleo de Venezuela influye en esto para hacernos un país emergente? Por supuesto, el petróleo es la principal fuente de energía y es una revista de un carácter geopolítico que sitúa a Venezuela en un escenario internacional bien estratégico. ¿Cómo saber si un país es emergente? Algunas de las características que se pueden considerar, pero son cosas que hay que revisar sus indicadores para ver qué tal, tienen que ver con las relaciones comerciales que tiene ese país, cómo es su balanza comercial, cómo es esa relación entre sus exportaciones y las importaciones y cómo van creciendo. Aquí también hay mucho de cómo van variando, cuál es esa tasa de cambio entre un año y otro o entre un trimestre o un semestre y otro. Las economías emergentes convencionales, digamos, como tú decías, cuando esto se puso de moda, cuando este era un tópico que era ampliamente reseñado por los medios y las noticias, tenían la característica de más y era una de las cosas más atractivas, que tenían tasas de crecimiento de su producto interno bruto de dos dígitos en condiciones de incertidumbre. Normalmente el crecimiento económico, si es planificado, la incertidumbre está minimizada, pero estas son economías que tienen un grado de volatilidad y esa volatilidad puede venir por muchas razones. Algunas de las razones pueden ser cambios sociales relevantes, de repente cambios en el perfil político del gobierno que está al frente de determinado país. Entonces cuando ocurren esos cambios, que se introduce la volatilidad, si todavía hay crecimiento, eso es normalmente una característica de un mercado emergente y suele ser muy atractivo incluso para inversionistas porque puede ser una oportunidad, digamos. Esto es lo que convencionalmente en finanzas llamamos la relación típica entre riesgo y rendimiento. Si hay más riesgo, hay un mayor rendimiento potencial y eso hace que las economías emergentes también sean muy atractivas por esa razón. Países de América Latina que tienen economías emergentes. Aquí tengo Brasil, pero México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. ¿Cómo se mide? Sí, correcto. A ver, hay una caracterización. Esto hay que contextualizarlo en el plano de desarrollo económico y países en vía de desarrollo o países subdesarrollados. Toda la región latinoamericana es considerada como un continente o como una región en vías al desarrollo. A excepción pues de la economía norteamericana que posee un alto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, pero aguas abajo todo lo que es Centroamérica y Suramérica son países... Venezuela está considerada en vías de desarrollo. Son países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, cuya principal característica es que se insertan al comercio internacional a partir del rol de surtidores de materia prima, sin ningún grado de valor agregado de transformación. El reto consiste en generar una estrategia a través de la implementación de una política económica que permita el desarrollo de las fuerzas productivas y en el caso venezolano pues podamos romper con la dependencia y la importancia o el peso que tiene esta actividad sobre el resto de las demás actividades productivas. Las sanciones contra Venezuela no afectan esto, no impiden que Venezuela se pueda convertir a corto plazo en una economía emergente. Bueno, las sanciones afectan contra el desenvolvimiento normal de la economía. Hoy en día todos los sectores al unísono reconocen el daño, la erosión que ocasiona sobre el tejido productivo pues este tipo de medidas que impiden que nuestra economía pueda despegar todas sus capacidades a todo el potencial. Sandy, Luis Vicente León de Data Analysis señala que la clase media emergente en Venezuela está conformada por 3.500.000 personas. Eso es menos del 10% o cerca, puede ser entre el 10 y el 12% de la población, por supuesto que ahí se pueden hacer unos ajustes en función de que tenemos ahora una diáspora muy importante, nosotros no éramos un país con diáspora importante o con una población importante viviendo fuera, con un número importante de ciudadanos viviendo fuera de las fronteras del país y ahora sí lo somos. El hecho de que tengamos una clase media emergente de ese tamaño, siendo una población de más de 30 millones de personas hace que eso frena nuestra capacidad de ser una economía emergente relevante. Tú lo comentabas ahorita y el profe Elio lo reseñaba, América Latina es una región de economías emergentes pero ahí tienes grados. Hay algunos países que son muy relevantes como Brasil y México y tienes otros que son más pequeños y les va a tomar más tiempo convertirse en actores relevantes. Algunos que otros tienen ventaja sobre la base de los recursos naturales que pueden explotar, es el caso de nosotros. Nosotros no somos un país particularmente grande, venimos de un periodo muy largo en que nuestro PIB no ha podido crecer, nuestro PIB no ha podido crecer, pero no salimos del radar del mundo porque tenemos fuentes, tenemos una fuente de energía muy importante y eso siempre va a ser algo atractivo hasta para nuestros pares, para nuestros países vecinos. Entonces ahí uno va como midiendo, por eso hemos sido los dos tan enfáticos en que hay que revisar los criterios y ver cuál es el que mejor calza en nuestro caso particular, porque Venezuela tenemos otros colegas, por supuesto Luis Vicente es uno de los más relevantes y yo tengo otros colegas que también dicen tal vez Venezuela hay que tratarla ahorita como un mercado frontera. Un mercado frontera está más, digamos esa es una definición, en donde calzan muchas veces países de África o del sudeste asiático. Entonces bueno, son países que tienen condiciones muy particulares, que vienen de periodos muy largos en los que no han podido crecer, que tienen tal vez algunas restricciones institucionales o geopolíticas que van a frenar ese proceso, pero que siempre, si nosotros nos proponemos como país arrancar y montarnos en una senda de crecimiento, siempre es un buen momento para empezar. ¿Qué países tienen economías emergentes? La gran mayoría de los países en Europa son países, bueno las principales economías de Europa, de la Unión Europea son países desarrollados, pero tal vez las que están en el este europeo, que son países más pequeños que pertenecían a la Unión Soviética, pueden ser los que están en desventaja versus sus pares del continente. Entonces aquí siempre se usa esta comparación, si los comparas con quién, seguramente tienen mejores condiciones que muchos otros, pero si los comparas con su vecino inmediato están en desventaja. En una economía emergente se utilizan diversas monedas, ¿cómo es? ¿Dólar, yen, cómo sería? Bueno, en estos momentos el comercio internacional está signado por el uso del dólar, que es lo que se conoce en la economía internacional como una moneda vehicular, cuando es aceptada de mutuo acuerdo en las diversas transacciones que se realizan en el comercio internacional. En una economía emergente existe, al igual que en cualquier otra economía, la capacidad de poder evaluar el comportamiento de la moneda local con respecto a un par de monedas o a una cesta de monedas o a una moneda en específico, que es lo que se denomina como tipo de cambio, que es cuántas unidades de la moneda local yo requiero para adquirir una moneda internacional. Como esa fluctuación se dé, afecta pues el desenvolvimiento de las economías. La idea es generar una estrategia económica que nos permita a nosotros controlar, equilibrar, reducir el movimiento en el tipo de cambio con el aspecto de estabilizar los precios en el mercado interno, promover el consumo de los agentes económicos, promover un clima en términos generales que sea propicio para la captación de inversiones y para desplegar todo el desarrollo de las fuerzas productivas en ese contexto. ¿Son decisiones políticas? Las decisiones con respecto al tipo de cambio sí suelen ser políticas, de hecho pertenecen a una categoría de política económica que es política monetaria. Entonces hay unas condiciones particulares con respecto al manejo de la política monetaria, incluso la política fiscal también tiene un peso importante en cómo fluctúa el tipo de cambio y la confianza que le tiene el ciudadano a su moneda local. En las economías emergentes o mercados emergentes, como tú lo mencionabas, puede haber transacciones en distintos tipos de monedas, solo que algunas economías emergentes tienen mayores libertades para intercambiar y transar y hay otras que tienen mayores restricciones, pero todo depende de la política monetaria. Por ejemplo, cuando hay control de cambio, eso es un tipo de política monetaria que restringe o facilita, dependiendo de cómo sea esa política monetaria, la posibilidad de que tú cambies tu moneda local por una de afuera. Entonces hay economías emergentes que tienen políticas, o sea, controles de cambio como Argentina y hay economías emergentes que tienen libre convertibilidad como Colombia. O sea, eso es un espectro. Al final tú lo vas manejando según cuál sea la intención. ¿El hecho de que Venezuela es la moneda que más utiliza el dólar facilita a llegar a ser un mercado emergente? A ver, la moneda no apunta, ni define, ni genera una caracterización de una economía emergente o no emergente. Las monedas permiten estimular las transacciones económicas. En el caso de Venezuela, una economía que presenta problemas estructurales y esos problemas, en mi criterio, se sustentan en un aparato productivo que no genera la cantidad de bienes y servicios que requiere el mercado interno. Hay una presión permanente allí en términos de oferta y demanda que afecta y se expresa en el comportamiento de los precios. Ahora, en el momento en el cual entran en vigencia las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, esa presión se exacerba. Tiene un crecimiento de manera exponencial y trastoca la capacidad de recibir ingresos de una economía que depende exclusivamente de la venta del petróleo, ingresos en divisas me refiero, y en consecuencia esta economía deja de atender su política. En este caso, la política monetaria de intervenir en el mercado cambiario para contrarrestar o equilibrar el comportamiento de los precios a través de la fluctuación del tipo de cambio, pues genera un comportamiento desmesurado en los precios. Eso afecta la capacidad de ahorrar de los agentes económicos y esto es como una decisión, digamos, de salvaguardar su capital, migran hacia otra moneda. No necesariamente puede ser el dólar. En este caso es el dólar porque es la que comúnmente se maneja y se conoce en la economía, producto de que sus precios no varían en la misma proporción que varían los precios en la economía venezolana. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este programa? ¿Venezuela con una economía emergente sería un espejismo o hacia allá vamos? Podemos ir hacia allá. Yo rescato de lo que hemos conversado y las últimas observaciones del profesor Helio, que efectivamente no se trata solamente de que adoptes una moneda específica, sino que puedas lograr de manera efectiva y sostenida en el tiempo que las transacciones económicas vayan incrementándose, que se genere más valor y que poco a poco el ingreso per cápita, que es una de las métricas que también se revisa mucho en todos estos temas de desarrollo, pueda ir creciendo, que las familias tengan mayor poder de generar ingresos y consumir. Eso es súper importante. No solamente generar ingresos, sino qué bienes y servicios vas a comprar. ¿De dónde llegan esos bienes y servicios? ¿Se generan aquí o se generan afuera? ¿Cómo ocurre? Entonces hay como muchas cosas que hay que corregir y definir para que nosotros podamos ser una economía emergente al nivel de nuestros pares de la región. Eso sería como un primer, creo que sería como un objetivo sensato. Vamos a ver cómo está la región y vamos a tratar de parecernos a los que tenemos cerca. Ya luego se puede buscar objetivos más ambiciosos, pero teniendo siempre en cuenta que estos son, siempre son esfuerzos de largo plazo, porque tiene que ser sostenido. No nos basta con un trimestre de crecimiento o dos trimestres, tiene que ser años de crecimiento. Para nosotros decir, ok, es una economía emergente sólida. Elio. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como economía en esa ruta de incorporarnos a este bloque de economías emergentes, en primer lugar, es generar un escenario de confianza, construir un escenario y un clima propicio para la captación de inversiones extranjeras, lo cual nos va a permitir a nosotros en el corto plazo de lo que queda, digamos, ya de cara al segundo semestre de año, pues recibir un flujo de ingresos, de capitales, que nos van a permitir atender las necesidades de la economía. Partiendo de que somos una economía rentista, subdesarrollada, que dependemos exclusivamente de la venta de petróleo del resto del mundo y producto de las sanciones no podemos hacerlo, y que la producción de petróleo, según el último informe de los PEP, está sobre los 796 mil barriles diarios, y que para poder contar con esos ingresos que requiere la economía en términos de magnitud para poder sostener el crecimiento, estamos hablando de un millón y medio de barriles, eso no se ve realizable en el corto plazo, pues es fundamental contar con que las instituciones abocadas a medir la economía, en este caso el Banco Central de Venezuela, generen los datos de forma oportuna para que los agentes económicos puedan formarse sus expectativas. ¿Qué significa esto? Bueno, una empresa que está evaluando sus niveles de inversión para el segundo semestre al no contar con la información, es decir, al abandonar ese territorio y lo ocupan actores políticos, como por ejemplo una ONG, que es el Observatorio Venezolano de la Finanza, que está hablando de una caída del 7% para el segundo trimestre del año, entonces, ¿qué hacen los agentes económicos ante ese escenario? Son cautelosos, no invierten, y la caída de la actividad económica se acentúa cada vez más y entramos en un círculo muy negativo donde se manifiestan las desigualdades sociales. Entonces, el elemento fundamental es generar confianza, para generar confianza hay que sincerar el escenario económico, publicar los datos, y eso nos va a permitir que nuestros economías, digamos, o nuestros homólogos puedan decir, bueno, en este momento podemos invertir en Venezuela, en este momento es un momento oportuno para llevar a cabo tal o cual inversión en tal o cual actividad económica y, digamos, debemos apuntar hacia eso. Muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo se acabó, nos acompañaron Helio Córdoba, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Sandy Gómez, profesora de Economía de Liesa, y a ustedes los invitamos al próximo domingo en Abriendo Puertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.